Me mata, quedo a volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez Me mata las ganas de volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez La cuerda que ella ve en que nos conocimos Algo inolvidable pero ahora está perdido Yo sé que te he fallado, baby, yo me he arrepentido Con esta letra siente el corazón, está partido Y me tiraste por el suelo como si fuera un perro de esos Muerto de hambre pero lo hecho está hecho Y ya no puedo con esto que sin ti mi vida no tiene remedio De sacarte de mi mente ya no puedo más Confundí la fantasía con la realidad El corazón me dice que lucho un poquito más Es que no tengo escapatoria Cada vez que pienso en ti yo pierdo la memoria Pasan las horas, los días, las noches no funcionan El dolor crece, sueños traicionan Esto me mata, perdónale a mi amor Me mata, quiero volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez Me mata las ganas de volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez ¿Por qué no piensas que me sacas de casillas y comprendas Que este amor es verdadero y no lo pierdas El que te atienda aprovecha y lo atienda Y aprovecha el momento que esto no se repite Un amor inigualable, un amor inconfundible Me acuerdo aquella noche era tan irresistible Yo pedía de tu cuerpo, ma, así de simple Esa flor se marchitó, se te olvidó Las aventuras que vivimos Qué triste estoy, sin ti no soy El mismo no, ahora me voy Con el corazón vacío Con un nudo en la garganta Te estoy llamando, suplicando Pa' que vuelvas a mi lado Me dijiste muchas veces, he llorado Me has fallado, me has destrozado Me mata, quiero volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez Me mata las ganas de volverte a ver Besarte otra vez Y hacerte mía como aquella vez Baby Escucha lo que te quiero decir Wiley El impacto musical Ace Alexander Chamo Music Las potencias O No 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 Gracias por ver el video.